¡Viva la música llanera! Soy amigo, soy amigo de los valles, de las costas, las llanuras y montañas. Ellos son tierra que quiero, son el suelo de mi patria. Soy amigo de las flores, del turpial y las cigarras. Son riqueza que protejo, son paisajes de mi patria. Soy amigo, soy amigo de los ríos, de los mares, las lagunas y cascadas. Ellos son agua que bebo, son la sangre de mi patria. Soy amigo del que sueña, del que piensa y del que labra. Ellos son sudor fecundo, son la gente de mi patria. ¡Viva la música llanera! Soy amigo, soy amigo del jorobo, de las cumbias, los bambucos y las gaitas. Es la música que siento, son las voces de mi patria. Soy un joven colombiano, soy futuro y esperanza. Como todos colombianos, soy amigo de mi patria. Como todos colombianos, soy amigo de mi patria. Como todos colombianos, soy amigo de mi patria. Como todos colombianos, soy amigo de mi patria.